¿Te gustaría Córdoba o Lainez de regreso en el América? No, ninguno. ¿Por qué? Pues no, no, no. Ya, si uno se pone Tigres por gusto, el otro por dinero. ¡Para nada! Son traidores. ¿Por qué? ¿No tienen el ADN americanista? Sí, sí me gusta. ¿Por qué? Porque juegan bien y la verdad, si se ponen la camiseta a la hora de jugar, no sé, siento que si se van a jugar desde el América. No, no, que se queden en Tigres. No, ninguno. Traicionaron que se queden ahí. No. ¿Por qué? No, adicionaron. ¿Nicuno? Ninguno ya. No, en Córdoba sí, Lainez no. ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? Yo creo que a Córdoba le quedó muy grande el 10. Creo que irse a Tigres fue una buena decisión para poder retomar el nivel que tenía en América. Pero Lainez creo que las declaraciones que dio previas a su llegada a Tigres creo que fueron suficientes como para no tener la depresión. No, ninguno de los 10. ¿Por qué? En el caso de Lainez siento que es muy oportunista en el momento y no quiere quedar mal con la prisión, ni con Tigres, ni con el América. Y Córdoba siento que tampoco, porque igual en el América no siento que brilló tanto como lo pudo haber hecho cualquier otro 10, ¿sabes? No, porque no traicionaron. ¿Por qué? No, porque una canción muy famosa que dice Chancla que yo tiro y ya no me levanto. Entonces ni Córdoba ni Lainez a la América ya.